Música Se inauguró un mural por el centenario de la reforma universitaria en la sede de la Escuela de Artes y Oficios en el Sanjón realizado por alumnos del curso de muralismo y arte público Aquí la escuela nos ha cedido una pared importante que es la del ingreso y nos han sugerido algunos temas, pretendían que estén incluidos los oficios que se desarrollan aquí, también estaba el tema de la reforma universitaria por el bicentenario, han ido surgiendo ideas y entre todos se ha elaborado una imagen si después lo observan hay varias figuras pero el protagonismo son de las manos porque considerábamos que es el mejor símbolo para representar la idea del trabajo del oficio y también hemos rescatado el trabajo de las teleras y para aludir a la reforma universitaria hemos tomado el logotipo y se lo ha adaptado a la imagen y ha quedado totalmente incluido entonces con la imagen tratamos de rescatar esa idea de cómo la universidad abre las puertas a la sociedad, brinda otro servicio que sería esto de la Escuela de Artes y Oficios y rescata y dignifica el trabajo La Universidad Nacional de Santiago del Estero firmó un convenio con la Fundación Los Globo iniciando un camino de cooperación mutua entre ambas instituciones La organización Sin Fines de Lucro promueve procesos participativos para alcanzar resultados de impacto económico, social y ambiental mediante el programa Potenciar Comunidades ha consolidado una metodología para el fortalecimiento de ecosistemas y transformaciones sostenibles hasta la fecha trabajó en más de 230 comunidades de Argentina y América Latina En el marco del centenario de la reforma universitaria se realizó un descubrimiento de placa en el Hospital Neumonológico que lleva el nombre del Dr. Gumercindo Sayago un reconocido médico y fundador de la Primera Escuela de Tisiología Argentina Este homenaje fue realizado en acción conjunta entre el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Gobierno de la provincia Gumercindo Sayago fue un médico santiagueño que se destacó por haber sido uno de los estudiantes que iniciaron el Movimiento de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba por su trabajo en el campo de la tisiología y el tratamiento de la tuberculosis que le brindó reconocimiento mundial La Editorial de la UNCE organizó una capacitación sobre marketing editorial y estrategias de comercialización y distribución a cargo de la licenciada en Economía y librera Patricia Rossi Y vengo a dar a partir de hoy un curso de capacitación a la Editorial de la Universidad, a EDUNCE, interno y además una jornada de capacitación para los libreros de Santiago del Estero También están incorporadas en este la Universidad de Catamarca han venido representantes de la Editorial de la Universidad La formación para la edición es de manera casi exclusiva para preparar en un taller teórico práctico al nuevo personal que tienen en punto EDUNCE Se presentó el libro 200 años de historia de Santiago del Estero 1810-2010 Un recorrido didáctico a través de historietas que acompañan la narración de los procesos históricos de la provincia La verdad que nuestro objetivo central ha sido apuntar al público de la escuela secundaria los alumnos del nivel secundario que no contaban ni contábamos los docentes con un material para trabajar la historia de nuestra provincia en las escuelas La tarea que ellos me encomendaron es realizar algunas historietas que encabecen cada capítulo cuyo objetivo principal es de alguna manera romper la inercia es despertar el interés, llamar la atención con la incorporación del noveno arte lo cual implica algo de metáfora, algo de fantasía mezclado con acontecimientos históricos Saben que en estos últimos tiempos ha habido muchas investigaciones desde la Universidad acerca de la historia de Santiago Por lo tanto lo que nos hemos propuesto es sistematizar estas contribuciones que se han hecho desde la Universidad desde muchos becarios del CONICET de equipos de investigación de la UNCE que han estado trabajando en la historia de Santiago pero que bueno, cada uno investiga su periodo, su tema Entonces aquí lo que van a encontrar es una síntesis también de muchas de esas contribuciones que se han venido haciendo en todos estos años desde la Universidad ¡Gracias!